12 horas con 36 minutos se abrieron las puertas para una masiva y nueva jornada de Lollapalooza pero ayer ya se vivió el primer día, hubo desmayos que obligaron a parar momentáneamente un show y también gran aglomeración en el metro al finalizar la jornada. Diego Rojas nos cuenta los detalles. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es Rafa, ya llegamos acá al Parque Bicentenario de Cerrillos, una segunda jornada del Festival Lollapalooza, una segunda jornada que se espera sea mejor que la anterior, ¿no? Como mencionabas tú, hubieron aglomeraciones, hubo atochamientos en el metro y también hubieron desmayos. Estuvimos conversando ayer con la gente, estuvimos también conversando durante el día de hoy, algo que genera preocupación dado que hubieron bastantes preparaciones para lo que fue este festival. Recordemos que hubieron acomodos para que el metro cerrara más tarde y también hubieron acomodos para que el festival pudiera proceder de manera tranquila. Algo que no ocurrió, de hecho, algo que no ocurrió tampoco en el escenario. Hubo una situación el día de ayer con el cantante Mora, el reggaetonero, que trajo como invitado al cantante español Quevedo. En esta situación pasó algo bastante particular, hubo un evento. El evento fue un desmayo. Tuvimos que suspender el show, se tuvo que suspender el espectáculo y vamos a escuchar un ambiente de lo que pasó ese día, cómo estuvo la situación el día de ayer, con este desmayo que tuvo que suspender el show de Mora. La situación es ya importante, es que se está con problemas de salud. Oye, no se vayan, que ven por ahora, háganle caso. Por favor. Que va a seguir tranquilo. Por favor. Ya lo saben los actos. ¿Qué es la lista? ¿Qué es la lista? Ahí escuchaban entonces la preocupación que se vivió, no solamente por parte del staff de Lollapalooza, sino que por parte del mismo artista. Un artista que estaba preocupado por su público, incluso dentro de las palabras que escuchábamos decían saca las botellas del bucket, saca las botellas de una jarra, de un balde donde tenían botellas de agua y la gente, por supuesto, a las cuatro y media de la tarde se encontraba con bastante calor, lo cual generó y desencadenó estos desmayos. Los desmayos no solamente se limitaron, por supuesto, al escenario, sino que también a la salida, donde hubieron bastantes aglomeraciones y atochamientos en el metro, en particular en el metro Cerrillos. Recordemos que la línea está funcionando hasta la una de la mañana, toda la línea seis y sus combinaciones. Pero ojo, las combinaciones solamente son puntos para descenso, no para desplazarse hasta otras estaciones. Como bien les dije, la idea en este sentido era que la gente pudiera llegar a sus casas con tranquilidad, con normalidad, desde puntos estratégicos. Vamos a escuchar las palabras de asistentes que estudiaron el día de ayer y que vienen el día de hoy. Están bastante preocupados, por supuesto, por la situación y otros no tanto. Algo que comentan es normal en festivales como estos y que hay que venir preparados, hidratarse, bloqueador solar, gorros, etc. Pasemos a escuchar qué es lo que fue que nos dijo la gente en su llegada acá al Parque de Centenario Cerrillos. Bueno, la salida estuvo bastante lenta aquí, en la avenida hubo mucho taco, muchas horas para salir de acá. Eso fue lo peor en la salida. El show de Billie Eilish estuvo súper acuático, así como vi a gente que no podía pasar mucho desmayo, estuvo súper acuático. Hacía mucho calor, sí, pero estuvo feo en el último concierto que hubo de la Billie Eilish. Sí, salieron hartas chicas y chicos menos desmayados, incluso antes de terminar, o sea, de empezar el concierto, así que sí, estuvo un poquito feo. Hubo entonces preocupación respecto de estos atochamientos, respecto de estas congestiones que se dieron, pero al margen de todo, estas situaciones tienden a ser un poco comunes de este tipo de festivales. ¿Qué es lo que hubo, por supuesto, ayer acá en Lollapalooza? Música, más que nada, música. Hubieron presentaciones, cerrando el plato de fondo, era Billie Eilish, una presentación que duró alrededor de una hora, que dejó a los asistentes conformes, también se presentó Lil Nas X, también estuvieron presentes bandas argentinas, como Conociendo Rusia y la chilena Shirel. Vamos a escuchar qué es lo que nos fue, que nos dijo la cantante Shirel, luego de su presentación en Lollapalooza, cómo se sintió presentarse en este, quizás, el escenario, el fin de semana más importante para la música en nuestro país. Muy emocionada, la verdad, creo que superó mi expectativa de este show. Trabajamos muchísimo para montarlo, para armarlo, y nada, super agradecida con toda la gente que vino, que se quedó con nosotros, que se mamó el calor también. La pasé increíble y nada, estoy viviendo este proceso y disfrutando cada momento. Yo vine muchas veces a Lollapalooza como fan, disfruté este festival muchas veces y era un sueño pequeñito para mí, me acuerdo estar el año pasado acá manifestando, así que me tocaron algún momento. Así que nada, agradecida con Universo que pone estas oportunidades y trabajando al máximo para aprovecharlas y darlo todo también. Las personas, por supuesto, pudieron presenciar a Shirel abriendo uno de los escenarios, un artista que está en camino a la consolidación, y esa es la gracia de este festival que combina a artistas en ruta a la consolidación y otros que ya están más que consolidados. También tenemos cuña de lo que nos dijeron asistentes que se viene a presentar el día y tienen altas expectativas. Recordemos que el día de hoy se presenta Rosalía, que viene en uno de sus mejores momentos artísticos tras el lanzamiento de su álbum Motomami. También recordemos que se presenta el día de hoy Drake, que viene de una mala pasada en Argentina, donde se bajó antes del escenario, algo que también genera un poco de expectativas respecto a su presentación aquí en el Parque Bicentenario de Cerrillos. En el área nacional va a presentarse Style Lock, más que música, que ya pronto va a estar abriendo el Access Stage. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijeron acá los asistentes al festival a la décimo primera edición de Lollapalooza en Chile respecto de qué es lo que esperan de esta jornada de día sábado. Bueno, o sea, fue una sorpresa, pero cuando me di cuenta que venía aquí en Sabach, igual me emocioné harto porque los hijos se dan harto, muy harto de su música, así que acá bien feliz por poder venir a verlo por primera vez. ¿Estuviste ayer? No, primer día que vengo, así que venimos con todo, con la energía. Ya venimos a ver a Drake y a Rosalía. ¿Qué tú crees que es la mejor opción para prepararse para este festival? Nada, estar tranquilo, preparado, venir con la botella, el vaso y no estar mucho en las aglomeraciones nomás. Nosotros venimos a ver al Cuelgue, banda argentina, sí. No es muy conocida, pero es súper buena, buena música. No, primer día, hoy día nomás. Sí, lo que pasa es que venimos de Chiloé, así que estamos acá de paso solamente. A la Rosalía lleva un grupo de K-pop, de Rose. Ahora también hay más cantantes de hartos países. Ahí escuchamos entonces la expectativa que tienen los asistentes a este festival que congrega a miles de personas y que el día de hoy se presentan, por supuesto, Rosalía y Drake y el público está entusiasmado, ¿no? Rosalía que se viene a presentar nuevamente a nuestro país, ya pisado suelo nacional, y Drake que llega por primera vez a nuestro país en el contexto de este festival, ¿no? Vamos a estar atentos a lo que va a estar pasando acá en el Parque Bicentenario de Cerrillos, a que, por supuesto, no pasen más temas como el que pasó ayer, más aglomeraciones, a que no haya ningún tipo de contingencia, y que lo que predomine acá en este festival, Lola Palusa 2023, en el Parque Bicentenario de Cerrillos, sea la seguridad, el autocuidado y, por supuesto, la música. Gracias, Diego. Como tú decías, las aglomeraciones que en algún momento obligaron a Billie Eilish a pedir que la gente retrocediera un poco, que no se apretara tanto, y que, de hecho, causaron también algunos reclamos por el bajo volumen de la actuación. Bueno, por lo menos ella canta, los otros que hubo antes usaban pistas grabadas sin mucho pudor, digámoslo así. 12 con 44 minutos, hacemos una... Bien, estamos de vuelta en las noticias y vamos a revisar ahora detalles del Festival Lola Palusa. Anoche Billie Eilish cerró la primera jornada con problemas de audio, se han reportado aglomeraciones, atochamientos en el metro. ¿Qué se espera para este segundo día de Lola Palusa? Estamos junto a Diego Rojas, quien se encuentra ahí en el Parque Cerrillos. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Sí, ya estamos acá en la segunda jornada del Festival Lola Palusa 2023, la decimoprimera edición de este festival acá en Chile, la segunda acá en el Parque Bicentenario de Cerrillos, una jornada en la que se esperan altas temperaturas, 31 grados, y las que los asistentes esperan ver grandes presentaciones y grandes shows internacionales, entre ellos Drake, por primera vez en nuestro país, un artista que se esperaba se presentara en algún estadio, quizá en el Estadio Nacional, o en el Bicentenario de la Florida. No, se presentó acá en Lola Palusa, algo que caracteriza a muchos de este festival es traer artistas por primera vez a suelo nacional, y ese es el caso con Drake. La segunda artista más esperada de la jornada, por supuesto, va a ser Rosalía, que va a ser el plato de semifondo en esta jornada, y con lo que hemos conversado aquí con la gente, es muy esperada por los fanáticos. De hecho, todos vienen, quienes vienen a Rosalía, vienen con sus outfits ultra producidos, algo que quizás no sea muy beneficioso con este calor. Podemos ver ahora mismo en imágenes de nuestro camarógrafo Roberto Murgues, cómo la gente capea el calor en zonas de sombra, cómo a esta hora, en donde nos encontramos específicamente, es entre el escenario Banco de Chile y el escenario Costanera Center, está la gente circulando, tranquila, manteniéndose hidratada, una situación distinta a la que se vivió ayer, donde fue todo un poco más caótico. Vamos a pasar a escuchar qué es lo que nos dijeron los asistentes de esta jornada a la segunda edición, digamos, el segundo día de Lola Palusa Chile 2023. Bueno, o sea, fue una sorpresa, pero cuando me di cuenta que venía aquí en Sabach, igual me emocioné harto, porque los hijos se dan harto, uno está harto de su música, así que acá bien feliz por venir a verlo por primera vez. ¿Estuviste ayer? No, primer día que vengo, así que venimos con todo, con la energía. Hoy día venimos a ver a Drake y a Rosalía. ¿Qué tú crees que es la mejor opción para prepararse para este festival? Nada, estar tranquilo, preparado, venir con la botella, el vaso y no estar mucho en las aglomeraciones, no más. Nosotros venimos a ver al Cuelgue, banda argentina, sí. No es muy conocida, pero es súper buena, buena música. No, primer día, hoy día no más. Sí, lo que pasa es que venimos de Chiloé, así que estamos acá de paso solamente. A La Rosalía y a un grupo de K-pop, de Rose. Ahora también hay más cantantes de hartos países. Bueno, es un gran festival, Diego, no solo concurren quienes viven acá en Santiago, ocurre más que vienen desde regiones, incluso a veces desde otros países. Sobre el ambiente, ya estamos viendo algunas imágenes, afortunadamente ahora también hay sombras, que había sido un aspecto que se había cuestionado el año pasado, donde pegaba muy fuerte el sol. ¿Qué es lo que ocurre además con el ingreso? ¿De qué manera se ha estado dando aquello? ¿Qué es lo que ocurre anoche además? Además de este reclamo que había por problemas de audio con Billie Eilish, había inconvenientes ahí con las aglomeraciones, específicamente en ese espectáculo. ¿Y qué es lo que ocurre en el exterior además? ¿Cómo está funcionando el metro? ¿Las estaciones? ¿Se reportaban atochamientos? Ahí estamos viendo también, Diego, te cuento imágenes de lo que ha ocurrido en el metro de Santiago. Sí, la verdad es que este festival, como te decía anteriormente, lleva 11 años realizándose. La productora tiene bastante experiencia en eventos masivos, pero es segunda vez que se realiza en el Parque Bicentenario de Cerrillos. El primer año, el año pasado, que se realizó acá en este lugar, la crítica principal fue la falta de sombra. Esto porque quizás tuvieron poco tiempo para adaptarse. Ahora ya tuvieron un año completo, por supuesto, y quizás han ido aprendiendo también un poco sobre la marcha, de cómo funciona este espacio. Se coordinaron con las autoridades vías de acceso más expeditas, que se probaron efectivamente el día de ayer. Como mencionas, hubieron conflictos al momento de salir, al momento del final del recital de Billie Eilish, un recital que estuvo marcado por fallas técnicas, quizás no tantas, sino que más bien por la preocupación de la misma artista, de que todos los asistentes al recital, en su mayoría público joven, estuvieran en buen estado. En ese sentido, se vieron bastantes desmayos, y también, por lo mismo, a la salida fue un poco engorroso poder salir desde acá, desde el Parque Bicentenario de Cerrillos. Vamos a escuchar, de boca de los mismos asistentes del día de ayer, de la primera jornada de Lollapalooza, cómo se vivió ese atochamiento en el metro, y cómo también se vivió un poco ese caos, un poco, en el momento del concierto de Billie Eilish, cuando muchos asistentes sufrieron desmayos, probablemente por el calor, y por la extensa jornada, ¿no?, de este festival. Bueno, la salida estuvo bastante lenta, aquí en la avenida hubo mucho taco, muchas horas para salir de acá, eso fue lo peor en la salida. El show de Billie Eilish, estuvo súper acuático, así como vía gente que no podía pasar mucho desmayo, estuvo súper acuático. Hacía mucho calor, sí, pero estuvo feo en el último concierto que hubo de la Billie Eilish, sí, salieron hartas chicas y chicos menos desmayados, incluso antes de terminar, o sea, de empezar el concierto, así que sí, estuvo un poquito feo. Ahí escuchábamos entonces las declaraciones de personas que estuvieron el día de ayer, que se preocuparon, y que, por supuesto, también tuvieron que vivir la incómoda salida del Parque Bicentenario de Cerrillos. Ahora, en el plano general, este festival ha funcionado y se ha desarrollado de manera normal, pese a estos inconvenientes que son propios quizás de grandes producciones, no solamente a nivel nacional, sino que, ¿por qué no decirlo a nivel mundial? Lola Palusa es un festival que ha estado no solamente acá en Chile, sino que también estuvo en Argentina. Y donde también han existido las mismas complicaciones. Hoy, ¿qué se espera? Se espera un festival, por supuesto, donde priorice la música, donde la noticia principal sea el buen rato, que sea el autocuidado, y, ¿por qué no? Que sea, finalmente, un espectáculo de primer nivel. Nos despedimos desde acá, desde el Parque Bicentenario de Cerrillos, siempre atentos a nuevas informaciones que puedan surgir, y, por supuesto, a los espectáculos que van a cerrar esta segunda jornada. Bueno, eso esperamos, digo, que se hable acá de música, que sea un buen espectáculo para quienes están concurriendo a esta hora. Muchos asistentes ya que llegan en estos momentos al Parque Bicentenario de Cerrillos. Muchas gracias y que tengas buenas tardes. Vamos a una pausa con estas imágenes del Festival Lola Palusa, y ahora regresamos con más informaciones del acontecer deportivo. Espérenos. Cambiamos de tema porque este sábado es el segundo día del Festival Lola Palusa, que reúne a los grandes exponentes de la música nacional e internacional, y la tendencia de este segundo día ha sido Rosalía y las Motomamis, junto a todo el estilo de la cantante española. Pero también hay variadas actividades para toda la familia junto al escenario de Kids a Palusa, que reúne a las bandas favoritas de los más pequeños. Día 2 del tan esperado Festival Lola Palusa, evento que todos los años da que hablar por sus grandes shows de artistas internacionales, y esta vez no es la excepción. Billie Eilish y Lil Nas X fueron los platos fuertes de la primera noche, en la que además de la emoción de los fans por ver a sus artistas favoritos, hubo desmayos y problemas con la organización de la salida del público del recinto hacia la estación de Metro Cerrillos. Sí, salieron hartas chicas y chicos menos desmayados, incluso antes de terminar, o sea, de empezar el concierto, así que sí, estuvo un poquito feo. Ayer estuvimos en el lado bueno como de Billie Eilish, porque no ha pretujado todo el rato. Hoy, el foco de los asistentes está puesto en Drake y Rosalía. La artista española visita por segunda vez el país a un año del lanzamiento de su tercer álbum, Motomami, que terminó por convertirse casi en un movimiento para quienes siguen a la cantante, e inspiran sus vestimentas en el concepto del disco. Ella, de hecho, ella es un muy buen referente para mostrar como la importancia de lo visual en un proyecto artístico. Tiene una gran influencia, o sea, hoy en día la Rosalía generó una estética Motomami. ¿Y qué es eso? La gente que conoce a Rosalía entiende qué es lo que es ser una Motomami, y eso es lo increíble de la música y de la moda sobre todo. ¿A quién viene a ver? A la Motomami, obviamente, a la Rosalía. Oye, te demoraron mucho en el outfit, la veo a quién es producida. No, no tanto, como una hora. Pero no solo los jóvenes y adultos disfrutan de Lollapalooza. Una de las apuestas del evento es que familias completas lleguen a disfrutar. Por esto, se realiza el escenario Kids Zapalooza, especial para los más pequeños y cuya apuesta este año es el show del perro Chocolo, que se presentó la tarde del viernes y también lo hará este domingo, cerrando las presentaciones de este escenario. Tenemos una gran responsabilidad al dirigirnos al grupo infantil. Y es un arduo trabajo y yo creo que no tenemos que ser vistos como los hermanos menores de la producción musical ni tampoco del área audiovisual. Así es que, bueno, con el perro Chocolo estamos súper contentos de participar en el Kids Zapalooza. Las familias, que tampoco se quedan fuera del fenómeno Rosalía, tienen distintos planes para disfrutar las actividades que les ofrece el evento y también toman distintas medidas para protegerse del sol y el calor. Voy a Kids Zapalooza y después en la noche voy a ver a Rosalía. Mucha agua, gorrito, ahorita quiso guardarlo, pero excelente. Es súper distinto, es como otro festival dentro de Lollapalooza, pero por ahora como es temprano igual estamos enfocados en que puedan ver las distintas actividades para que también ahí bajen un poquito y después en la noche tratar de disfrutar nosotros. Pasamos súper bien y estuvimos justamente en la escalada, estuvimos pintando en otras actividades, súper bien. Así, el festival convoca a todo público amante de la música y las tendencias y no deja de sorprender a sus asistentes. Lollapalooza espera cerrar este domingo los tres días.